hola yo soy carmen estamos en un vídeo en el cual les voy a ayudar o decir cómo completar los nuevos desafíos de la entrega en el centro bueno el primer desafío nos dice que cambia el color de mis cuadros esto lo puedes completar en el nuevo modo que hay en el cual únicamente tienes que ir corriendo por las calles y como puedes ver se van a ir haciendo de color cada jugador tiene un color por lo que juega unas cuantas partidas y ya tendrá los mis cuadros el siguiente es baila o usa un gesto entre dos caminos de comida bueno para hacerlo primero tienen que una vez que bajen que empiece el juego tienen que ir a la derecha y pegarse a la izquierda ya que justamente al final de esa calle van a poder ver que hay dos caminos bueno pues tienen que ir en medio de esos caminos y pueden hacer cualquier bailo o gesto y ya conseguirán el graffiti y una vez que hagan esto ya van a poder completar el uno de los digamos desafíos por finalización que sería donde nos dan la patineta negra y ya tendríamos los primeros desafíos y en los próximos días mientras se vayan desbloqueando los demás también voy a tratar de subir vídeos explicándoles cómo completarlos si te gustó el vídeo te pareció mucho que dejaras tu like y te suscribías nos vemos en el próximo vídeo